A ver, una bulla si no se han cansado No se han cansado, ahí les va, ahí les va Fuego, fuego, fuego La estrella mágica conmigo Que llevamos música Toda la chica tiene su tumbadito Toda la chica muere en el cuerpecito Toda la chica tiene su tumbadito Toda la chica muere en el cuerpecito Cucu riqui tiqui 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 ничего Vamos a ver estas dos hermosas damitas que bailan con el niño A ver, a ver, a ver, a ver camarógrafos por favor Vamos a ver a estas hermosas damitas como lo bailan Demuéstrenle a mamá como se baila Vamos a ver el chamaco chido de Chilapa El chamaco chido de Chilapa que está mero atrasadito Bailando con dos chicas Mero atrasadito A ver papá A ver, a ver, cuando yo diga cadera usted va a mover cadera Cadera, 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 cad A ver A ver A ver la damita que baila con el chamaco chido Que está cuidando el cartón La que baila con el chamaco chido Claro, a ver esa damita Demuéstale mamá Demuéstale Ya lo vieron Está agarrando calor Camarógrafo por favor Basta ir en youtube esta niña Cadena, 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 cadena Cadena, 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 cadena Y vamos a bailar con roda Y vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Toda la chica tiene su tumba y todo Toda la chica mueve su tumba y todo Toda la chica mueve su puertecito Vamos a saludar a Gerardo el camarógrafo estrella La estrella mágica nos saluda ¡Gracias! 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 Yo me voy para la sierra y me encuentro una morena, una morena de buena vista. Máquina, 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 maquirita landera. Máquina, 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 Encuentro una morena, una morena muy hermosa, miramar Máquina, 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 maquinita alanderas Capaz se acaben los cuatro cartones Yo quisiera oír un chiflido de los hombres Bárbaro, los hombres, los hombres donde están que no los veo Bárbaro, bárbaro Bárbaro, bárbaro Bárbaro, bárbaro A ver la mamá del niño Donde está que no la veo Esas dos hermosas mamitas Recuerden A ver la mamá del niño A ver las dos Creo que son las dos hermosas mamitas Cadereo 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 Vengo, vengo Quiero mueva, quiero mueva Cabera, cabereo Cabereo, cabereo, cabereo Hoy estamos, corazones y señores, estamos en vivo En Buenavista Primera Donde se dan los hombres y las mujeres hermosas ¡Cóngelo! Ya te la sabes Asteroidito es show Es artista papá, es artista A ver, a ver, todo mundo con las palmas arriba, a ver, a ver Las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, eso Los que no aplaudan es porque no se bañaron No se quisieron bañar, a ver, a ver Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y eso va para todo ese público maravilloso Para esas hermosas famitas Para ese público que nos viene a acompañar Esa noche, chamaco Pa, 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 pa Que lo mueva, que lo mueva Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Cuántos vinieron con sus novias Y sus novios que hacen la mano Ay, ay, ay Allá al fondo el güero dice que vino con su novio Y sus novios A ver güero, a ver güero Demuéstale papá Demuéstale papá Como lo bailas mi güero Eso Eso Demuéstale que así vas a ser chambeador No te vas a parar por nada A ver, a ver, a ver Para, para ti Para ti, para tu chica A ver, a ver, a ver Que vienen Que vienen a bailar con esa idea mágica Gracias por estar con nosotros Mucho, chamaco Un, dos, tres, cuatro A ver, a ver Todo el puto con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Rincando 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 Un relaco, un relaco, 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 relaco Mira nomás, de la huella traemos a los chicos Da, 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 da Demuéstrale que se hay candela mamá Saboncito, 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 saboncito A ver a la damita de pantaloncito blanco, mayón blanco que va a ir aquí con la Que le dan vuelta a ese cardoncito de ché Eso, eso, es que Pancho Villa baila con toda feña, en Pancho Villa ya tenemos al Pancho Villa Él es el rey papá, eso, ta, señora, a ver mi reina, ta, cadere, 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 cadere Y vamos a bailar con rodas Y vamos a bailar con rodas Y vamos a bailar con rosa Y vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Yo si quisiera preguntarle si ya se calzaron